Conscientes de que el maltrato a los animales en las granjas es una realidad, activistas de la organización Human Society International iniciaron una campaña para concientizar a los responsables de criaderos de especies, como gallinas o cerdos, de las bondades de tener animales fuera de contenedores, como jaulas o rejas, previo a su destino final, el consumo humano. Comparando México con otras partes del mundo, aquí no existe legislación prohibiendo la práctica. Ya existe legislación que prohíbe o restringe la práctica en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en varios estados de los Estados Unidos, en Canadá. En 2012, la Unión Europea ya prohibió la práctica de confinar a gallinas en jaulas convencionales y de confinar a cerdas, confinamiento continuo de cerdas en jaulas de gestación. De visita por nuestro país, Elisa Lane, directora del Departamento de Animales de Producción de The Human Society International, enfatizó que, a diferencia de otras naciones, en México, no existe ninguna ley que prohíba o restringe esta práctica. Sin embargo, reconoció que han existido avances. Bueno, sí ha habido avances. Por ejemplo, el primer productor porcino de México, Granjas Carro de México, que pertenece a, bueno, es copropietario de Smithfield Foods, que es el productor porcino más grande del mundo, ya se ha comprometido a eliminar completamente las jaulas de gestación y a nivel global para el año 2022, incluyendo en México. Ya en México, el productor porcino más grande ya se ha comprometido a eliminar completamente las jaulas aquí en el país. Y también hay otras empresas, hablando del huevo, Unilever, ya se ha comprometido a eliminar completamente las jaulas en batería para gallinas a nivel global, incluyendo en México, para el año 2020. La activista Por los Animales instó a las autoridades mexicanas a contribuir a disminuir estas prácticas que en nada benefician a la industria. Bueno, como HSI, espera que también aquí en México haya legislación prohibiendo las jaulas. O sea, esperamos que México también se sume a esta tendencia global, que se sume a los estados en Estados Unidos, a Canadá, a todos los países en la Unión Europea, que también prohíba este tipo de confinamiento. Abril Pereyera, SDP Noticias.